Amigas y amigos de Olino Sports, que gusto, gusto saludarlos. Cafecito Mañanero y la mejor noticia del mundo. Seis de la mañana, hora de la Ciudad de México, Rafael Nadal. En estos momentos lo acaba de publicar en sus propias redes sociales. Ya tenemos fecha de regreso. Podría ser incluso este año. Dependerá del sorteo, porque ustedes bien lo saben. Rafa vuelve y podrá enfrentar a cualquier rival. Este es el video que hace unos momentos el propio Rafael Nadal. Y miren con qué actitud. Hola a todos. Después de un año fuera de la competición, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de enero. Nos vemos ahí. Y ahí está nuestro GOAT Rafael Nadal. Hoy, número 663 del ranking de la ATP. Eso significa que podría estar presente desde el 31 de diciembre en Brisbane. ¿Por qué? Porque Brisbane inicia ese día. El primero es la primera ronda, igual que el día 31 y el día primero. Entonces, Rafael Nadal nos dará un año 20-24 maravilloso. No sabemos si va a ser el último. Todo va a depender de cómo regrese Rafa. De cuál sea su capacidad de estar compitiendo en el ATP Tour. Después de esta maldita lesión en el Pessoas de la pierna izquierda. Por este ranking, obviamente, ustedes ya saben que el hombre de los 22 Grand Slams podría enfrentar a cualquier rival. Un Murray, un Dimitrov, un Shelton, un Olga Ruhn, por ejemplo. Podrían ser los rivales en primera ronda de Rafael Nadal. Dentro de los jugadores que, obviamente, están inscritos en este torneo. A cuatro semanas de que inicie. No lo puedo creer. O sea, en cuatro semanas tendremos de vuelta a nuestro Rafa. Y eso, híjole, de verdad. Con Juegos Olímpicos en la Philippe Châtrie, que lo hemos repetido como locos. Con un ATP Tour que está que arde. Con un Djokovic que va por todo. Con un Carlos Alcaraz que, obviamente, va a seguir tratando de devorar. En fin, ¿no? Un Ruhn, obviamente, un Ziner, un Sverev que va a volver, ¿no? Un Sverev, un Rublev. Está hermoso. Se viene, de verdad, un 2024 frenético y muy, muy emocionante. A mí me gusta mucho ver la actitud de Rafael, ¿no? Esas ganas que se le notan. Esos deseos de estar de vuelta. Y como él mismo dice, ¿no? Yo no me merecía irme así. Con una lesión de esas, con una situación que nos hiciera despedir a Rafael antes de tiempo, ¿no? Y pues, no. Desde hace muchas semanas, yo les venía diciendo. Toda esta información que nos está llegando solo significa una cosa. Rafael va por excelente camino en su recuperación. Porque conociendo a Rafa, sabiendo cómo actúa él, sabíamos que si él no fuese bien o muy bien en su rehabilitación, él nunca hubiera permitido que se estuvieran publicando esas imágenes de él. Cada día mejor, cada día evolucionando. En fin, realmente es una noticia que emociona. Emociona mucho, ¿no? Desde aquel maldito 18 de enero del 2023. Lo extrañamos muchísimo porque este ATP Tour con Djokovic y sin Rafa no es lo mismo, ¿no? Así es que va a ser muy emocionante. Yo estoy feliz. Posiblemente también regrese Kirguios. Este, en fin, ¿no? Cuatro semanas, nada más. Fíjense, Rafael ahorita va a ir a Kuwait a su academia. Estará ahí unas primeras semanas de diciembre. Después volverá a Manacor a pasar la Navidad. Y en la última semana del año ya estará en Australia para arrancar la competición en Burns Bay, ¿no? Obviamente, el Abierto de Australia inicia el 14 de enero. Vaya noticia, vaya maravillosa noticia que hemos recibido. Pero el señor Rafael Nadal está de regreso muy motivado. Veo al toro muy, muy hambriento de salir al ruedo y volver a demostrar que sigue siendo una fiera indomable dentro de las canchas. Lo que nos dure un año, dos años, este regreso de Rafa para retirarse. ¡Qué felicidad! Yo estaba muy triste por no ver a nuestro Rafa donde debe de estar. En una cancha de tenis o bien despidiéndose como se merece. En una cancha con el aplauso del público. Ganando, perdiendo. No importa. Pero ahí, compitiendo. Como estas leyendas se lo merecen. Así es que, bueno, Roger Federer no lo pudo hacer, por ejemplo, ¿no? Fue muy dramático. Y al final, bueno, pues sufrimos la despedida de Federer con esa Labor Cup, ¿no? Así es que vamos a ver. Yo estoy muy emocionado. Me muero de que llegue el 31 de diciembre para que estemos platicando de ese draw del ATP 250 de Bruins. Con eso vamos a arrancar la cobertura de la temporada 24. Y a mí me pone ultra, ultra feliz. Después de lo que acabamos de vivir con Carlitos aquí en la Ciudad de México. Hoy, Rafael Nadal, tempranísimo para nosotros. Seis de la mañana. Anuncia que regresa. Teníamos que hacer video. De inmediato ponernos a trabajar porque había mucho que comunicar. Rafa está de regreso. Prepárense porque el toro viene con todo. Si te gustó nuestro video, si te gusta nuestro contenido, la misma, la misma letanía de siempre. Ayúdanos. Danos tu like. Interactúa. Regádanos tu comentario. ¿Qué piensas del regreso de Rafa? ¿Cuánto crees que vaya a poder ganar el próximo año? Yo mínimo, mínimo, con dos títulos me conformo. Con la quince y la segunda. La segunda medalla de oro. Y por qué no, también la segunda en dobles. Pero con Carlitos Alcaraz. Con esos tres títulos de Rafa. Yo me doy por muy, muy bien servido. Vamos a ver. Se pone esto hermoso. Ya dijo Djokovic. Voy por el oro olímpico como prioridad. Ya lo dijo Sinner. También. Y ya lo dijo Carlitos. Pero el premio más importante del año es darle a mi país una medalla de oro. Así es que abróchense los cinturones, amigos de All in Sports. Que apenas comenzamos. Yo soy tu amigo Juan Pablo Sion. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Que tengas un excelente fin de semana. Un maravilloso diciembre. Y al final de este mes nos vemos para darle la bienvenida a Rafael Nadal Perea. ¡Vamos! ¡Vamos!